...de acompañarnos a ser recibido por el Monseñor Jorge Ojea, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Nosotros hemos venido a través de Monseñor Ojea, que se le haga conocer, que ya conoce el Padre Francisco, lo que está ocurriendo con la empresa, y también qué es lo que está ocurriendo fundamentalmente con la cantidad de puestos de trabajo y la situación muy difícil y complicada por la que están atravesando todos los compañeros y compañeras trabajadores de Sancor. Así que para nosotros haber sido acompañado es muy importante. Hay otra gente que está trabajando en esto con la finalidad de buscar alternativas de solución. Si bien no es responsabilidad ni de los trabajadores, ni de la organización sindical que nuclea y cobija los intereses laborales de todos los trabajadores lecheros de Sancor del país, nosotros nunca hemos dejado ni vamos a dejar de interactuar todas aquellas veces que lo creamos necesario y con las empresas y entidades y con los gobiernos que creamos necesario si podemos ayudar a sacar la situación adelante. Una situación que, repito, no ha sido creada por ningún trabajador, pero que lamentablemente hoy son los que sufren las consecuencias de esta situación de Sancor. Yo no voy a hablar, no voy a hacer historia respecto de la gestión porque sería sobradundar en muchos de los conceptos que ustedes ya conocen, pero nosotros hoy tenemos este estado de situación y tenemos que ver cómo de la mejor manera posible podemos tratar de llegar a alternativas de solución. Para lo cual, venimos trabajando con el actual Gobierno Nacional. Yo he tenido una reunión con el Ministro de Trabajo de la Nación. La otra semana he tenido una reunión con el Ministro de Agricultura de la Nación. Ambos han mostrado una muy buena disposición para ayudar y para colaborar. Pero necesitamos, obviamente, que desde la máxima autoridad del país también no solamente conozca realmente cuál es la situación, sino que también a partir de una determinación de presidencia de la Nación podamos estar trabajando en forma mancomunada con los distintos sectores del Gobierno Nacional, con sectores privados y con los entes que tienen que ver con lo nacional y con lo provincial para tratar de buscar alternativas de solución. Yo le voy a leer, después se las voy a estar mandando, pero le voy a dar lectura a la nota que le hemos traído al padre, que le hemos traído a Monseñor.